Resulta que el DT mexicano Francisco Ramírez, visiblemente enojado, le propinó una cachetada al argentino Norberto Scoponi, ex arquero de Newell's, que fue lo que desencadenó esta violenta reacción. Según Ramírez, está cansado de tratar con argentinos en México y siente que no se les valora lo suficiente. Suscribite para más vídeos.